Y ya que, como en otras... ¡Eh! ¡Que no me cojas la pasta de papel! ¡No! Hola, este es el primer vlog que hago. Ya la semana pasada os enseñé la presentación del vlog que iba a hacer. Y nada, voy a... un momentito, voy a subir un poquito más aquí. Son las nueve y media de la mañana. Yo normalmente empiezo a trabajar entre las nueve y nueve y media. Me levanto a las ocho, ocho menos diez o así. Y entonces ya me ducho, me arreglo, bajo las perras de ayuno y tal. Y sobre esta hora, pues ya me pongo a trabajar. Me da tiempos y tal, pues a hacer algo de casa, como el taller lo tengo en casa. Pues aprovecho y hago algo, pues ya sea poner la lavadora, arreglar la cocina, el salón, lo que sea. Pero como repartimos tareas entre mi marido y yo, pues no tengo que hacer tampoco mucho. Voy a empezar este día limpiando un poco el taller. Porque la verdad es que ayer terminé de hacer las manalidades que hice y lo recogí todo y lo tengo todo recogido. Pero está súper sucio. Bueno, esto es papel de este, digo, es forro adhesivo de este blanco que lo quería cambiar. Y fui quitándolo, pero no lo quité del todo. Entonces queda fatal. Pero yo donde grabo es aquí. Y nada, tengo el taller bastante arregladito. Solo por esas cajas que las voy a utilizar para desmontarlas y hacer una cosa que ya veréis que a mí me... Bueno, aún no lo probé, pero creo que va a gustar. Y nada, tengo por aquí otra parte. Yo creo que tengo que hacer un taller tour de nuevo porque lo he cambiado y tal. Y he cambiado algunas cosas. Y como van a haber cambios en el blog, pues se lo he organizado de otra forma. Bueno, ahora tengo estas dos mesas aquí. Y eso, lo que voy a hacer es ahora pasar la aspiradora, limpiar un poco la mesa y después tengo que grabar un tutorial. Yo siempre, todas las mañanas, lo que hago es ver en mi superagenda, superagenda wonder, pues veo a ver en noviembre... Aquí, no, perdón. Día uno, esto ya lo hice. Esto, pero tengo que añadir más cosas. Tengo que compartir el portabelas que subí en Manualidades Son. Tengo que grabar el audio del cartel que hice de Navidad y editar también el cartel. Y si puedo, lo subo hoy y si no, mañana. Pero no quiero ponerle un... que voy a subirlo hoy porque no estoy segura de si podré, si me dará tiempo. Porque quiero hacer alguna manualidad más. Entonces, a ver, a ver cómo hago. Normalmente, los domingos programo lo que es toda la semana, pero hay cosas que no sabes si las vas a poder hacer. O te surgen cositas que tienes que apuntarlas en el momento o unos días antes. Ahora toca limpiar lo que no limpia ayer. Y creo que lo primero que voy a hacer es grabar el audio para el cartelito de Navidad que hice. Y así lo tengo listo y solo tengo que editarlo y redactarlo en el blog. Bueno, yo lo que hago es que la mesa donde... donde grabo los tutoriales, la limpio con aguarrás. Y porque si queda algún resto de pintura, el aguarrás se lo lleva. Y si queda algún resto, pues yo que sé, de arcilla, de adhesivo o algo así, pues tengo una espátula para rascar. Y entonces todos los pegotes que quedan, pues los quito. Con una espátula así cualquiera que yo tengo para los mosaicos y cosas así. Voy rascando. Y así voy despegando todo, ¿veis? No os imagináis la cantidad de porquería que se saca así. Me emocioné y al final aspiré toda la casa. En fin, esto es una de las cosas que suelen pasar cuando tu trabajo está en tu propia casa. Que no te centras solo en el trabajo. Yo si voy al trabajo y tengo que aspirar solo ese sitio, pues ya está. Es lo que tengo que hacer. Pero, pues cuando expiro el taller, pues aprovecho. ¡Ay, que tengo que aspirar también esto de aquí! ¡Ay, que tengo que aspirar también lo de allí! ¡Ay, que tengo que limpiar no sé qué! Y al final acabas haciendo muchas más cosas que lo que es solo tu trabajo. Eso es uno de los aspectos negativos que veo de trabajar en casa. Pero de los poquitos, ¿eh? A mí me encanta trabajar en casa. Y creo que es de los pocos aspectos negativos. Lo de que tienes muchas distracciones y es muy complicado centrarte en el trabajo cuando estás en tu propia casa. En fin, lo que voy a hacer ahora es grabar el audio del cartel navideño que lo tengo aquí. De este cartelito que me encanta, que tiene imitación a madera. Y lo hice ayer y no sé, me gustó mucho. Lo que pasa es que tengo que grabar el audio que aparece en lo que es el tutorial y la presentación de la manualidad en la que salgo yo hablando y tal. Entonces, lo tengo aquí todo escrito. Tengo aquí tres páginas que he escrito ayer con todo lo que tengo que decir. Cuando salgo en la pantalla, yo normalmente lo suelo escribir, pero después lo digo tal y como me sale. A no ser que sea algo específico y que quiera decir exactamente cómo lo he escrito, pero si no, pues cómo sale. Y después el resto lo voy leyendo, que va a ser solo el audio, no voy a salir yo, sino que va a salir la manualidad, el paso a paso. Eso sí que lo leo tal cual lo he escrito para no confundirme, para no equivocarme y para que se entienda todo muy bien. Porque cuando lo escribo, lo escribo para que se entienda bastante bien lo que explico. Y escribo todo lo que necesito decir en ese tutorial, así que eso sí que lo leo. Entonces, ahora voy a grabar, ahí tengo los focos para grabar esta parte, los focos para grabarme a mí y después grabo el audio. ¿Qué más? Lo que hago es coger este trípode, porque es un trípode, el que tengo aquí, el que tengo aquí es un trípode jirafa que se pone en la cámara así para grabar hacia abajo, es un plano cenital. Entonces, se coloca aquí y para los tutoriales es la que suelo usar. Pero después tengo este otro trípode, que es grande, es un poquito alto, para grabar cuando me grabo a mí o cosas así. Entonces, voy a colocar todo y voy a empezar a grabar el tutorial, espero que lo haga rapidito porque son las 10 ya y voy con retraso. Además, creo que esto de grabar vlogs me va a retrasar mucho, entonces por eso no lo voy a hacer todos los días, igual una vez a la semana o una vez cada 15 días, no lo sé. Pero retrasa muchísimo el trabajo porque, claro, tienes que estar explicando todo y hablando y tal. Pero bueno, no me enrollo más y me pongo a preparar todo. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ya tengo todo listo para empezar a grabarme. Y lo único que me falta es cambiarme la camiseta porque es una camiseta con la que trabajo y que puedo manchar y tal. Pero para salir en los vídeos pues intento ponerme algo más decente. Así que me voy a poner un jersey o algo y empiezo a grabar. Por cierto, si veis, diferencia en la calidad de la imagen de unas tomas a otras es que la cámara buena, la nueva entre comillas, la tengo ahí para grabar los tutoriales y todo eso. Y cuando no voy a grabar nada pues la utilizo para los vlogs, pero como ahora voy a grabarme pues cojo la cámara vieja, ¿vale? Entonces eso es... simplemente es eso, la calidad de la imagen cambia un poco. ¡Hola! Si me sigues desde hace años sabrás lo que me encanta la Navidad y todas las manualidades relacionadas con esta época. Ya estamos en noviembre y es el momento perfecto para empezar a hacer... Bueno, acabo de terminar de grabar la parte en la que salgo yo en la pantalla y he grabado seguido, tanto el principio como el final del vídeo aunque no vayan seguidos. Después en la edición lo corto y tal y lo pongo en su sitio. Y ahora solo me queda grabar el audio, el paso a paso del tutorial y ya lo tengo listo para meter en el ordenador. Los primeros materiales que vas a necesitar serán un trocito de cartón grueso, un cúter o bisturí, pintura... Listo, he terminado de grabar, voy a meterlo en el ordenador antes que nada y después quería ponerme a hacer otra manualidad, grabar otra manualidad, pero me he dado cuenta que tengo esta uña fatal porque ayer estuve con arcilla y cuando estoy con arcilla pues se me pone un fatal. Entonces no me gusta salir en los vídeos con las uñas medio desgastadas. Aparte que alguna vez me dijo alguien, ¿cómo tienes las uñas así enseñándolas y tal? Es muy difícil tenerlas perfectas cuando trabajas en algo así, pero bueno, me gusta tenerlas más o menos decentes si voy a grabar. Así que lo que voy a hacer es cambiar el orden de las tareas. Me voy a pintar las uñas y mientras secan pues voy empezando a editar este vídeo a ver si consigo subirlo hoy, pero no estoy segura. Y cuando se sequen pues ya puedo empezar a hacer las manualidades que quería hacer hoy. Además me tengo que quedar a las 12 o así, viene un paquete y me tengo que quedar a esperarlo. Bueno, tengo aquí los vídeos que he hecho. Voy abriendo el Sony Vegas y voy a abrir una carpetita para el vlog de hoy. Bueno, me acaba de llevar el paquetito que estaba esperando, que es de Miba, de la tienda manualidades y bellasartes.es. Voy a abrirla y os voy a enseñar ahora lo que me mandan. ¡Uy! ¿Pero quién está aquí? ¿Quién es esta cosa peluda? Yo creo que no os había enseñado todavía a Tai, que es una nueva miembro de la familia. Y... ¿Qué pasa? ¡Dí hola, Tai! Ya muchos conocéis a Mía, pero este es Tai, que es su nueva hermanita. Un poquito más grande, pero a la vez más pequeña. Tiene dos añitos y unos orejones enormes, como veis, mira. Bueno, ya la habréis visto del vídeo en el que pinté la sudadera. Lo raro es que no esté Mía aquí, porque siempre que me traen un paquete, se cree que es para ella o... Supervisa a ver lo que... Cuidado. Supervisa a ver lo que pasa. Y entonces está ahí metiendo la cabeza en el paquete. Mira, ya tardaba en venir, Mía. Oye, Tai, pero... ¡Ay! ¡Madre mía! ¿Qué pasa, Mía? ¿Qué no venías a ver la caja, tú? Bueno, vamos a abrirla. Vale, adiós. Y... ¡Ay! ¡Cuántas cosas! Bueno, en Miba siempre lo mandan muy bien empaquetado todavía. A mí me gusta mucho cómo lo mandan. La verdad es que esta vez no sé muy bien lo que me voy a encontrar. Tengo, por una parte, la Satin Denomels de DecoArt, que ya sabéis muchos que me encanta esta marca, la DecoArt y la pintura americana de DecoArt. Bueno, no sé si este es el código del tono. Normalmente lo es, pero también yo creía que como en otras... ¡Eh! ¡Que no me cojas la pasta de papel! ¡No! ¡No, eh! ¡No! Es mío. ¡No! ¡Chst! ¡Hm! Bueno, eh... ¡Tai! ¡A ver, Tai, déjame grabar! ¡Déjame grabar! Y después dos más... Y después dos más... Este para Navidad. ¡Wow! Va a quedar genial. El metálico. El Max Gloss. Me mandaron a Multisuperficie. Me gusta mucho esta porque creo que vale para interior y exterior, por lo que tengo entendido. Todo esto os lo enseñaré en su... En el canal de Miba, ¿vale? Que, bueno, ahora no voy a ponerme a dar detalles, pero allí haré un vídeo enseñando todo esto. Y la metálica en plateado. La verdad es que ahora para las cositas de Navidad me vienen muy bien estas. Y ahora en esta caja... ¡Oh! ¡Madre mía! Yo había compartido... El sorteo que hacía Miba de las 200 servilletas, del megapack de servilletas. Y no sabía que me lo iba a mandar. Yo tenía entendido que me iban a dar las pinturas. Pero es que esto no tenía ni idea. Y ahora tengo servilletas para hacer millones de trabajos de decopage. Me encantan. Mira, ¿a ti te encantan? ¿Eh? Mira. Mira, todas las que hay. ¿Has visto? ¿Qué quieres que te haga? ¿Te gusta la de los cupcakes? ¿Te gusta esta? Pero no me la llenes de baba. Uy, no. Esa no le gustó. Bueno, encontraré una que te guste. Pues, de verdad, qué alegría. Me encantó. Muchísimas gracias. Le doy las gracias a Maite, de verdad, porque... Por mandarme esto y... ¡Ah! Mira, esta seguro que le encanta. ¡Mía! Yo creo que le voy a hacer algo a estas con... Con esta servilleta. ¡Qué bonita! ¡Ah! ¡Ah! lo que voy a hacer ahora es escribirle, bueno si escucháis muchos gritos de fondo es que estoy justo, vivo al lado justo de un patio de un colegio y a estas horas tienen recreo y los niños salen como si no hubiesen salido en 20 días voy a mandarle un email a mi IVA para confirmar que me haya llegado el pedido para darle las gracias y para ultimar algunos detallitos de lo que voy a hacer ¿qué pasa Tai? tengo que tener un cuidado con esta porque como es un poco salvaje nunca estuvo, yo creo que nunca estuvo en una casa, llevamos un mes con ella nada más, la adoptamos y tienes que tener mucho cuidado porque te coge todo, no sabes ni lo que es un juguete entonces pues tenemos que estar vigilados bueno, finalmente he terminado por fin la intro del especial navidad y por primera vez creo que estoy bastante satisfecha con una intro y es que he encontrado una página que te ayuda a hacer las intros y tal que es animoto.com pero os recomiendo que lo busquéis en Youtube porque te dicen como hacer la intro y que no te salga la marca de agua de la marca de Animoto o sea, de la web entonces yo claramente no quería que me saliese su marca de agua y entonces he echado un buen rato para conseguir terminar mi intro y nada, voy a lo que voy a hacer ahora es ay que gustito el sol lo que voy a hacer ahora es compartirla en las redes sociales ya tengo el vídeo la intro descargada en el móvil para subirla a Instagram vale bueno, me río por el comentario que me hicieron en Instagram voy a subir tengo que ir a la galería y aquí o sea vale, siguiente 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 voy a elegir portada esta esta, perfecta no quiero cortar el filtro está bien porque ya está editado y todo el vídeo así que siguiente en Facebook lo acabo de compartir así que lo pongo solo en Twitter y aquí voy a escribir con la mano izquierda me cuesta un poco escribir vale os adelanto la nueva intro especial navidad mañana tenéis el primer tutorial de esta temática deseando enseñaroslo compartir listo bueno, estoy de vuelta son las 4 menos 5 de la tarde y he estado más o menos dos horas entre que hemos sacado a las perras y comimos recogimos arreglamos la cocina y todo eso dos horas y además pues entre medias pues estuve respondiendo comentarios que me dejasteis en las redes sociales porque he compartido el vídeo las servilletas he compartido la intro que hice entonces tuve bastantes comentarios y a la gente le gustó bastante sí ahora me pongo a editar el vídeo que quiero subir mañana y son las 4 yo calculo que a las 5 y pico podré terminar si no me cuesta mucho bueno, ya tengo la intro hecha así que genial pero no quiero poner un tiempo porque a veces me parece que te va a llevar que un vídeo te va a llevar más y te lleva menos de lo que pensaste o al revés entonces no quiero ponerme un tiempo porque si no me agobio a ver, muchos me preguntáis que suelo hacer para editar y tal bueno, lo primero yo sigo un ritual que es sentarme donde sea puedo editar en el salón o en el taller ahora mismo estoy en el taller porque me es más cómodo ahora mismo pero también lo suelo hacer en el sillón o en el escritorio del salón pongo lo que es el ordenador con el editor de vídeo que yo utilizo el Sony Vegas y ya tengo puestos los clips del vídeo lo siento por el reflejo pero bueno es lo que hay grabar desde la cámara a la pantalla estos son los clips del vídeo entonces ya los he importado a lo que es el programa y entonces por ejemplo tengo la intro aquí la intro de Navidad pues la arrastro y la pongo aquí y así ya tengo la intro y ya sale aquí esta es la vista previa del vídeo y después y después pues lo primero que hago es poner la parte en la que salgo yo al principio creo que es esta sí, me parece que sí vale, entonces yo pues esto no me hace falta porque no sé qué estuve haciendo aquí y entonces lo pongo desde aquí y voy viendo pues a ver ay madre mía que careto me voy a parar en otro sitio bueno ay mira aquí nada para editar una botellita de agua el ordenador con ratón imprescindible el joystick no lo no lo soporto para editar el móvil para revisar las redes sociales hoy tengo un mensaje y nada más no necesito nada más y tal cerca hojas bolis y tal por si tengo que apuntar algo pero nada más empiezo a editar ya mismo bueno finalmente son las seis menos cuarto no he terminado todo el vídeo pero casi está lo que pasa que me he puesto a hacer la parte del final que la ha cambiado porque youtube cambió añadió cosas nuevas que se pueden hacer para el final de los vídeos entonces es la oportunidad para hacerlo entonces he tardado más pero es una inversión de tiempo que después me va a servir para el resto de vídeos porque lo que estoy haciendo es grabarlo ya está casi renderizado bueno perfecto me ha quedado un final estoy comiendo un poquito de coco porque son las seis de la tarde y me entró hambre y mientras edito la verdad es que me entra hambre no sé si los que hicisteis alguna vez un vídeo o editáis o tenéis un blog o así os pasa lo mismo pero a mí me gusta editar comiendo vale perfecto mira lo único que me falta lo único que me falta es insertar el paso a paso escrito que lo pongo aquí abajo y que lo tengo que hacer con el photoshop o bueno yo lo hago con el photoshop entonces tengo que hacer eso voy a coger los pasos pasos aquí pasos entonces me sale esto entonces voy poniendo paso uno y aquí edito pues el paso uno de esto es ¿qué era? así cubrir el borde con la goma eva y bueno voy haciendo así paso por paso pero es muy es muy simple hago todos los pasos y después voy guardando y los importo aquí entonces después voy poniendo cada paso en su sitio vale estoy intentando a ver voy a callar a esta señora estoy intentando encontrar una canción para el vídeo como es de navidad pues la voy a hacer la canción la voy a poner de navidad y estoy en el en el coso este de youtube en lo de la biblioteca de audio de youtube y estoy viendo las que hay pero es que no me convence ninguna algunas cantan y creo que no me va a pegar en que canten a ver esto instrumento esta me agota un poco parece que no da arrancado entonces vamos a descartarla voy a probar más voy a seguir probando pero me está haciendo perder un tiempo yo creo que en el momento en el que elija esta canción va a ser la canción para todos los tutoriales de navidad porque no me apetece seguir buscando uy esta es muy clásica no esta es un no no a ver esta vale si esta esta deck the halls vale bueno perfecto he terminado el vídeo voy a renderizarlo lo de renderizar es convertirlo en realidad en un vídeo en mi caso mp4 lo pongo entonces pongo renderizar como tarda un poquillo y sale donde lo quiero meter y ya sé que pone aquí que me lo guardan mp4 y guardar y ahora le doy aquí a renderizar y me va a renderizar tras estar renderizando pues yo no puedo hacer casi nada en el ordenador porque todo todo el ordenador se ocupa digamos de hacer el el vídeo de renderizar el vídeo de todas formas voy solo a contestar un email que me acaban de mandar que me corre prisa es de una una marca para una colaboración y entonces ya dejo el ordenador tranquilo y me pondré a escribir lo de bueno es que ahora no sé si se verá nada sí un poquito con la luz que hay el post que quiero hacer sobre estas pinturas y estaré escribiéndolo más bien organizándolo estructurándolo para para después grabarlo y poder decir todo lo que quiero decir sobre ello lo que quiero bueno mañana seguiré trabajando en esto para ir recopilando toda la información que necesite para hablar sobre estas pinturas tal porque estos pues pues necesitas informarte y así no sabemos de todo los de manualidades no sacan pinturas nuevas lo que sea y siempre te tienes que ir renovando e ir aprendiendo cosas nuevas entonces buscar información ahora que las he probado tengo mi opinión y todo eso y me han surgido ideas para que las podáis utilizar en donde las podéis utilizar voy a limpiar todo esto a recoger estas pinturas las voy a poner ya aquí y nada voy a eso a limpiar y después me voy a cambiar porque me voy un momento a ver a mis padres y después vuelvo sumando las horas de trabajo quitando el tiempo de sacar a las perras de comer y todo eso y un poco más pues llevo trabajadas ocho horas así que bastante bien normalmente trabajo entre ocho y diez o así y hoy aún me queda así que voy a salir es este ratito y vuelvo y sigo haciendo lo que me queda bueno ya estoy en casa otra vez me cambié y todo para estar cómoda pero tengo que seguir trabajando un poquito son las nueve y diez y ya voy a trabajar desde el salón hacer un vídeo corto y redactar un post escrito yo creo que lo puedo hacer un poco a un poquito antes de cenar y después otro poquito después lo bueno es que mi marido se fue a entrenar y entonces estoy yo sola así que no me importa tanto quedarme a trabajar bueno sola sola no estoy estoy con las peludas estas pero bueno eso que no me importa tanto quedarme cuando cuando él se va o así no me importa quedarme trabajando sí que me importa en realidad preferiría no quedarme trabajando pero pero es lo que hay pero me importa menos que si él estudies las luces de mi salón no son las más propicias para grabar tengo estas que son de mimbre estas estas lámparas que son son súper bonitas pero para grabar pues no 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 son muy buenas y Gracias por ver el video. 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 Y todo eso. Y veis que todos son detallitos así que llevan unos minutitos pero bueno es para que quede bien el post definitivamente. Y listo. Ya tengo esto terminado. Así que me olvido. Mañana ya se publica solo porque lo tengo programado. Y ahora por fin voy a cenar. Y solo me queda hacer el video corto que tengo que hacer. Y programarlo en Facebook. En el Facebook de Manualidades Son. Y listo. Listo. Terminé todo y terminé antes de lo esperado. Bueno ya he terminado de hacer todo. El video corto ya está programado. El post de mañana también. He empezado a organizar el post de las pinturas. O sea que ha sido un día bastante productivo. Intentaré grabarlos en días en los que haga cosas distintas. Como por ejemplo el siguiente. Pues lo grabaré un día en el que vaya a grabar un tutorial. Y así veis como me organizo. Como lo grabo. Como hago y todo eso. Cuánto tiempo me lleva y tal. También hay días que termino antes. Que hay días que trabajo 7 horas, 8. Depende del día. Lo que surja. Y lo que tenga programado hacer. Y que paséis un feliz y creativo día. Y nos vemos en el siguiente video. Chao. Chao.